Oigan, y pasando a otra famosa que tiene problemas con la ley, el novio de la youtuber de Jocelyn N., se llama Gerardo González, recibió un regalo durante su más reciente visita al penal, junto con una carta que dice alcalce así. Quiero agradecerle públicamente a mi pareja, novio, marido, alma gemela y mejor amigo por toda la carga que ha tenido que llevar en esta situación. Gerardo se la ha partido todos los días, dice Jocelyn N., tomando la rienda de todo lo que yo hacía y mucho más, teniendo que cuidarme, ir y venir constantemente, cuidar a nuestros perrijos y ver por mi mamá también demasiada carga para una persona que sin obligación lo hace de corazón a Dios. Sí, claro, y dice, saben que desde aquí no puedo hacer mucho, un bote en el bote, como dice ella, pero un bote lleno de amor y música, un pequeño detalle para poder agradecer, no solamente con palabras, no hay palabras suficientes para decirte cuánto te amo. Mira. Pues es que como también decía Gustavo, en estos momentos es cuando necesitas el apoyo y el cariño de la gente que es cercana a ti y ella lo está viendo por parte de su pareja y como dice, por parte de su mamá. Y mostrando otra personalidad. Sí, obviamente la soberbia, la sobradez, la altanería, la majadería, que durante todo, mucho tiempo mostró esta señora, pues ya le bajó. Buenas tardes. Yo los veo a las 10 de la mañana en Facebook.